El Dios que nos ha regalado los ángeles para custodiarnos esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, los honros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él respondió, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi Padre. Pero Jesús le respondió, deja que los muertos entierran a sus muertos, tú vea anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió, el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. La invitación a seguir a Jesús tiene que ser con decisión y radicalidad. Tiene que ser la prioridad. Si nos invita y nos quiere compartir su tarea, si quiere que vivamos con Él y luego lo anunciemos, tenemos que priorizar esta invitación inmerecida, por cierto, respecto de cualquier otro proyecto de vida o panorama, por atractivo que este parezca. La radicalidad de la invitación es para siempre. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino. Pidamos hoy la utilización de los santos ángeles para poder este paso valiente y generoso, para que muchas personas que dicen ya lo veré después o no sirvo para tal encargo puedan tener, siguiendo al Maestro, una respuesta que sea un sí. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de los santos ángeles les bendiga y les anime en la generosidad el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.